A las 9 horas con 55 minutos se dirigió a la unidad educativa José María Egas, junta receptora del voto 250, el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, en compañía de su esposa, familiares y la vicealcaldesa de la ciudad, Domenica Tabachi. A continuación, las siguientes declaraciones. Mi expectativa creo que son las de la mayoría de los ecuatorianos, que el día de hoy recuperemos el país de la corrupción, de la falta de libertad, de la falta de democracia, del desempleo, de la paralización, de la disposición arbitraria de los fondos, de los maestros, de los trabajadores particulares, de las ciudades, de los asegurados y de los jubilados. Y para eso, definitivamente, yo voy a votar por un cambio positivo, que es el que para mí y para muchísimos ecuatorianos y guayaquileños representan Cintia Viteri y la lista 6. El Cabildo también se refirió a la función del voto y sobre los candidatos presidenciables de este año. El problema del Ecuador es en las urnas, es usar hoy día esa arma poderosa que nadie nos puede impedir usar, que nadie puede coaccionar cuando detrás del biombo se vota y ese voto tenemos que usarlo en función. No de los candidatos, algunos de los cuales se creen enviados de Dios, no, los candidatos, al menos en mi época o cuando yo siguió candidato, somos simples empleados y representantes que buscamos servir al pueblo. El pueblo debe votar por el pueblo y ver en el candidato a quien lo pueda servir. El alcalde de Nebot también hizo declaraciones acerca de su opinión sobre los veedores internacionales dentro de los comicios electorales. Veedor viene de ver, pero de ver con potestades y derechos, porque si hay que pasear para ver desde lejos y a través de un vidrio, salvo que se quiera hacer turismo electoral, no le veo la gracia al tema. El alcalde de Nebot se mostró muy optimista frente a esta contienda política que se está dando el día de hoy y nos anunció que a las 5 de la tarde estaría en compañía de sus coidearios en el centro de convenciones de Guayaquil para esperar los resultados de estos comicios electorales. Para Mirada Electoral 2017, llame al Rendón.